Oye, pues hoy te voy a platicar la parte de blanqueamiento, el tan esperado tema. Existen diferentes mitos acerca de la pasta de dientes que blanquea o el lenguaje que blanquea, ninguno de esos es real, lo único que puede suceder es que te regresen a tu tono real de dientes, porque existen alimentos, bebidas que van pigmentando el diente, entonces lo que sucede con ellos es que regresan, o sea, pulen la superficie del diente y regresas a tu tono natural, pero en realidad no es un blanqueamiento como tal. Blanqueamiento es todo un mito que me encantaría desmentir, porque yo considero que es una parte importante de la presentación, la boca, la sonrisa, porque es una parte, una forma de conectar con las personas. ¿Por qué? ¿Qué es lo más grave que te puede pasar si lo diagnostica un especialista? Pues que puedes tener nada más dolor unos días después del blanqueamiento. De lo contrario, puedes llegar a padecer hasta una endodoncia por un mal blanqueamiento. Entonces, cuida con las gangas. Ten mucho cuidado con eso, porque te puedes llevar a una muy mala experiencia. Existen varios tipos de blanqueamiento y entre esos son los que están hechos en casa y en el consultorio. ¡Ojo! El que estén hechos en casa no quiere decir que lo compras, no hay ningún material que se venda para el público que pueda blanquear. Si tu dentista diagnostica que tienes mucha sensibilidad y entonces te recomienda un blanqueamiento hecho en casa, esto es a base de guardas y ya él te indicará cómo. En el consultorio puede ser con una lámpara zoom o mediante sesiones. Esa es una sola sesión y la otra puede ser en dos sesiones. Y pues considero que a mi manera de ver es la más recomendable porque vas sintiendo gradualmente lo que es la sensibilidad. Y es la menos molesta. Si tienes expuesta tu raíz dental, o sea, no puedes ser candidato. Si tienes mucha sensibilidad en tus dientes, tampoco eres candidato. Si tienes restauraciones como coronas o resinas, pues estas no van a cambiar de color. Entonces, después de un blanqueamiento hay que cambiarlas para igualar su tono. Seguro, porque lo que no te has animado a hacerte un blanqueamiento es porque piensas que es carísimo. Ahorita ya aprendiste que existen diferentes métodos, pero también diferentes rangos de precios.